No, no aceptamos estos comportamientos. Chicos, no vamos a aceptar esas cosas. Por favor, es época de reflexión, de actuar de buena manera. ¿Qué está pasando en este amigo secreto? ¿Que se están llevando los regalos? ¿Ustedes creen que la producción debería castigar sancionando a uno de los combatientes si descubren que son algunos de ellos que están haciendo esta mala broma? Cogerte un regalo de otra persona no es porque sea mucho o poco. Todos sabemos que son regalos baratos. Es el hecho, es el hecho. Es lo que yo reclamo, nada más. Debe ser una sanción bien fuerte porque esto no puede ser posible. ¿Cómo que uno compra un regalo para el amigo secreto y viene alguien y lo agarra? Creo que es el Grinch de la Navidad, el que viene y crea conflicto entre nosotros. Seguro él vino y se robó y se comió de los regalos. Que la producción revise las cámaras y sancione a las personas correspondientes porque no puede pasar esto en una época navideña. Yo creo que es Jimar. Jimar, sí, siempre que yo estoy comiendo, él me pide, hasta hace la dieta. Entonces yo estoy comiendo ensalado, pues yo digo, dame, dame, me quita. Quienes yo he visto que se acercan a las botitas es Jimar, Jagon, Andreina, Perroski. Pero de ahí, yo no, para nada. Pero todos saben que fue Percho. ¡Ay! No sabía. Ups, ahora ya lo saben. Percho es uno de los sospechosos que se pudo haber robado el regalito que le dejó Lucho a su amigo o amiga secreta. Percho Suárez, de ley. De ley es él porque él es el más trabón del grupo. Es trabóncísimo, ustedes no saben lo que ese tipo come. Yo no soy. Segundo, si dicen que soy, traigan pruebas. Yo creo que es alguien de los chicos de peso. Pienso que es Don Kaiser. Vio que le dieron un manguito, ahora me desquito. Tanto que me metieron solo un mango viejo, ahorita voy a cogerme, me voy a comer todo, para que nadie tenga regalos. Yo, el ladrón, tan equivocado, si yo ni siquiera cojo nada de esas botas. Esa persona que me está acusando tiene la conciencia sucia. Y esa persona tiene que ser. Y esa persona se llama Fercho. Ese es el trabón del grupo. La sanción que yo quisiera que le ponga es una sanción militar. Es como se le hace, un bautizo con todas las mezclas, con grasa, con aceite. Todos sospechan de Fercho, todos sospechan de Don Kaiser, pero nadie sospecha de Ema. Yo me llevo súper bien con Ema y por eso digo que Ema come como Fercho o más que Fercho. Porque ese día cuando jugamos amigo secreto, a mí me dieron unas papitas y dije, ¿quieres una? Y se me terminó todas las papas. Y andaba picando de todos los compañeros. Y si quieren pregúntenles a cada uno para que se den cuenta que Ema pasa comiendo de todo lo que dan sus amigos secretos de cada uno de sus compañeros. Porque el amigo secreto de ella no ayuda a nada. A Don Kaiser no solamente el primer día le ponen un mango viejo, sino ahora le dicen que es el que se estaba robando los regalos. Chicos, por favor, por favor. Dice ahora que Don Kaiser dice que es el pobre Fercho. Yo no sé, pero estamos a punto de terminar eso de la semana de los amigos secretos. Y no es posible que todavía sigan haciendo eso. Regla número uno. No vayan a andar intercambiando regalos por aquí y poniéndolos por allá para quedar bien con su mejor amigo, con su amigo secreto. Y regla dos. Chicos, ya por lo menos seamos constantes esta última semana y demos un regalito por día, un detallito, alguna cosa. ¿Sí? 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 Nada. Acá Fercho, Bernardo, nada. Ema. Ema ha sido la más desdichada de toda esta novela. Nada. Dan Carlos. Nada. Kate. Nada. A ver, Luchito, si tiene. Carlos. Pensaba que decía Igor aquí. ¿Y Jai Goh? ¿Jai Goh? Bueno, ahí tenía un alguito. Pero vamos cumpliendo, chicos, y esta última semanita del amigo secreto en combate. ¿El viernes se le robaron? ¿Se le robaron, Jai? Sí, el día viernes a mí mi amigo secreto sí me ha dado, todos los días me ha dado. Pero justo el viernes, que era una caja grande, yo vine a ver después del programa que se terminó y ya no había nada. Se me llevaron todo, se me llevaron todo. Puede ser. Vamos a cambiar esa historia a partir de hoy, chicos. Calma, amigo secreto. Vamos con el gusto. Gracias.